Soy chiquitita con una feta de ají, tengo el corazón grande para querer calcir. Soy chiquitita con una feta de ají, tengo el corazón grande para querer calcir. Soy chiquitita con una feta de ají, tengo el corazón grande para querer calcir. Soy chiquitita con una feta de ají. Soy chiquitita con una feta de ají.